NUEVA CUM SOCIEDAD PRIVADA Esa fue una etapa muy triste en mi vida porque perdimos la marca el nombre de internacionales privados a raíz de un problema legal esa página ya lo pasamos y nos estamos viendo lo que era sociedad privada El tema si te vas a querer ese tema nos abrió muchas puertas y hasta el día de hoy es una de las favoritas de las presentaciones La fama para mi no existe las estrellas están en el cielo yo creo que siempre la humildad está por encima de todo Mi esposa es el amor de mi vida y espero que eso no cambie Me parece un artista de primer nivel cada artista tiene su estilo propio y creo que lo tiene quien debe jugar para el artista ser cumbia le gusta su arte que él hace y le felicito Estamos en un crecimiento muy sólido queremos ser número uno en el Perú alguna vez para que alguna vez la historia de la cumbia lo cuente Y eso lo viene Yo Escucho Nueva Nueva Nueva, Nueva Nueva, 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 Nueva Nueva, 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 Nueva Nueva Sí Señor, donde mata nuestra cumbia te lo dice el lobo y la sociedad privada Nueva Q